Bienvenidos a mi canal, soy Ángel y hoy vamos a resolver juntos un ejercicio de la prueba de acceso a la Universidad de la Comunidad Valenciana. En concreto trabajaremos un ejercicio de la asignatura de física. El tema, ondas, cuestión número 5 correspondiente a la convocatoria que se celebró en junio de 2023. El ejercicio dice lo siguiente, la figura muestra en un instante fijo una onda plana que incide desde la izquierda sobre una pared con un pequeño orificio y pasa a ser una onda circular. ¿Cómo se llama este fenómeno? Explica en qué consiste. ¿Qué magnitud física es la distancia d que se representa en la figura? Bueno, como podéis ver estamos ante un ejercicio claramente teórico de ondas y es una cuestión que hacía mucho tiempo que no ponía. La verdad es que el fenómeno se llama difracción, ¿vale? Le vamos ya a ir resolviendo la pregunta. El fenómeno que se observa en la figura es la difracción de una onda. Es un fenómeno muy, muy interesante y muy poco preguntado en ejercicios de pruebas de acceso a la universidad. Pero no por ello no hay que dejar de conocerlo porque es un fenómeno que ha dado muchísimo juego en la física, ¿vale? Vamos a explicar en qué consiste. La difracción es la propiedad que tienen las ondas de rodear obstáculos en determinadas condiciones. Cuando una onda llega a un obstáculo, abertura o punto material, de dimensiones similares a su longitud de onda, ésta se convierte en un nuevo foco emisor de la onda. Lo podéis ver en el diagrama que he puesto en la parte de abajo. Observad cómo la onda plana va avanzando hacia el orificio y al ser la longitud de onda de un tamaño similar a la abertura del orificio, esa abertura se convierte en un nuevo foco. Según el principio de Huygens, todo punto de un frente de onda puede considerarse como origen de nuevas ondas secundarias que se propagan en todas las direcciones del espacio. En este caso es el orificio en el que se convierte en el nuevo foco de la onda. Bien, y este es el fenómeno de la difracción que me parece un fenómeno muy interesante y no sé si habéis oído hablar de la difracción de los electrones. Bien, bueno, pues esa técnica permitió demostrar que las partículas subatómicas que se mueven a gran velocidad, como los electrones, también presentan comportamientos ondulatorios, lo cual es una cosa muy interesante, aunque no es objeto de este ejercicio. Lo que había que decir del ejercicio ya está dicho casi todo. Me falta decir lo que es la D. Vamos a hacerlo. La magnitud física que representaré es la longitud de onda, la distancia entre dos puntos que están en fase. De hecho es la distancia mínima entre dos puntos que están en fase si leemos todo lo que hay en pantalla. Y hasta aquí ha llegado el vídeo del día de hoy. Espero que os haya ayudado a resolver las dudas que pudierais tener. Ya sabéis que si queréis estar al día de los vídeos que voy publicando en mi canal, tenéis que suscribiros y activar la campanita. Así recibiréis una notificación en vuestro dispositivo cada vez que publico un vídeo. Si os interesa, pues lo veis y si no, pues lo dejáis correr. Por otro lado, os agradecería que le dejáis un like al vídeo. Me anima a seguir creando más contenido de este tipo. Como sabéis, yo me fijo en el número de likes, de visualizaciones, de donaciones incluso y también de comentarios positivos muy importantes. Me anima mucho para elegir los vídeos que voy a seguir publicando. Si veo que hay mucho interés por una serie de vídeos, pues continúo haciéndolos. Si no, pues voy aparcándolos y voy tratando de hacer los vídeos que más interesan a la audiencia. Y me despido. Muchísimas gracias por vuestra atención y nos vemos en el siguiente vídeo.